Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopia Estamos a 21 21 de diciembre ¿Qué pasa el 21 de diciembre? El verano Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopia Es una nueva bitácora de Pictopia Odio el verano, es algo que no lo soporto Hay gente que se declara veranista Yo no entiendo cómo alguien puede ser veranista Y gustar de andar sudado Porque no es lo mismo que... Andar sudado, no transpirado Que no es lo mismo El que está sudado es quien secreta algo del cuerpo Y transpirado es algo que aparece por diferencia de temperatura Que no es secretado Por ejemplo, ¿Han visto las propagandas de botellas de cerveza o bebidas? Que están como mojadas por fuera Eso es transpirar Y nosotros, el sudor Es secretar ¿Y cómo les puede gustar andar sudado? Algunos andan en bicicleta Yo de verdad no logro comprender Yo de verdad no logro comprender Yo en mi pasar hacia los lugares de trabajo Siempre... Siempre veo ciclistas Veo gente caminar Yo me pregunto Cuando llegan a sus trabajos Llegan todos sudados ¿Qué pasa si tienen que trabajar con personas? ¿O atendiendo público? ¿Qué olores emanarán? ¿Las gotas cayendo por sus rostros? No, no puedo Definitivamente es algo que yo considero... Repugnante En invierno lo puedo entender Pero... No entiendo el verano Yo vivo en un pueblo En un pueblo sin mar Las temperaturas acá Van de los 32 a los 34 Ya en días y momentos brutales A la sombra Yo no estoy grato con eso No puedo estar grato con eso Encerrado en una oficina Menos mal que tengo un ventilador Porque de... Solicitar que... Soñar que haya aire acondicionado Es casi imposible Pero cuando piensan en el verano Ustedes piensan en las playas Yo no sé nadar No entiendo a los veranistas Veranistas, animalistas Que no son animalistas Sino que son especistas Se va a acabar Bueno, lo que quería hablar hoy día Tiene que ver con... La Navidad La Navidad está cerca Faltan 3, 4 días No sé lo que celebran ustedes Yo no creo... En un... Dios No creo en un Dios No creo, ergo, en Cristo Pero sí celebro esta fiesta ¿Cuál es el... ¿Cuál es la connotación Que yo le doy a esta fiesta? Gratitud Para mí La Navidad La transformé En un evento En el que reflexiono Y reflexiono Respecto a la gente O a los eventos O a los sucesos Positivos A la gente Que aportó algo Que me aportó algo A la gente A mis seres Queridos A los cercanos Porque no todos los cercanos Son queridos A eso En eso pienso Y si llego a ser un regalo Bueno, tengo varios videos Acerca de eso Pero si llego a ser un regalo Ese regalo No va para cualquier persona No creo Como siempre he dicho En cumplir Hay familias que tienen... Esto va a tener que ser rápido Porque se va a acabar la batería Hay personas que tienen Familias inmensas Y a todos les regalan algo Y ahí el regalo Pierde sentido Si tenés 20 personas A las cuales regalar A todos les tiran Pequeñas mierdas Y la persona Abre Si son niños Abre Escuchar a una persona Hablar acerca de... Ya tengo la mitad de los regalos Comprados Falta la otra mitad Va mi sobrino ¿Para qué? ¿Para qué le regaláis? Si son 20, no Pero si son pocos, sí Ahora cada quien Le da una connotación Para mí el regalo Tiene una connotación especial Que va a la persona A la cual yo estimo Y siento que fue un aporte Pero no se trata de devolver Por gratitud O por compromiso Quizás por gratitud Porque en la vida No todos tenemos momentos Epifanía Momentos en los que Hay alguien que nos ilumina Hay alguien que está al lado Hay alguien que se preocupa De forma De verdad De forma honesta Y para eso Para ellos Va mi regalo Mi regalo tiene un significado Puede ser cualquier mierda Desde lo más Banal Hasta lo más oneroso No sé Lo que sea Creo que hay gente Que no merece regalos Pero bueno A veces Hay cosas que no se pueden evitar Así como todo el país Odia al amigo secreto Yo no sé por qué Se mantiene esa tradición Pero para mí el regalo Tiene una connotación especial Y una connotación única Y creo que eso es lo que tenemos Que reflexionar Si ustedes Acompañan mis ideas Reflexionar en el hecho De Que Está La gente Y que es una fiesta Para agradecer Hay quien cree en Dios Hay quien cree en Jesús Y para ellos Será el inicio De la cristiandad O del Dios Que dice Traigo a mi hijo Y lo perdono No me acuerdo bien Lo voy a abonar O los judíos que no creen Es decir No respetan No creen en Cristo Ellos tienen sus propias tradiciones Yo no soy ateo No me considero ateo No puedo No puedo Si tengo problemas con la fe No así Con el no creer No sé si soy agnóstico Pero eso yo lo separo de la fiesta Esto es una fiesta Que celebra El nacimiento de Jesús Jesús habrá existido Fue un ser histórico Busquen en este canal La cantidad Pongan Jesús Pongan Navidad Tengo millones de videos Respecto a eso Porque es algo Que a mi me preocupa Y es algo que me interesa Y es algo Al que yo le doy Una connotación Lo he dicho muchas veces Quien reciba algo de mi Debe sentirse honrado Digno De mi presencia Porque no a todos Los bendigo Y porque no a todos Han causado Cosas Sentimientos En mi Tenemos que ser agradecidos Con la vida Hay personas que aportan Y hay personas que Solamente están Para hacernos mierda Con solamente su presencia A ellos Yo los mataría Sin A John Columbine Sin pensarlo Pero que dar otro resto Y a ellos A ustedes Que sé que no me están viendo Y que van a ser Quienes reciban Todo Lo que yo puedo dar Estas fiestas Y este mes Es para la gratitud Y es en eso Es lo que creo En el fondo Es la gratitud Pero no una gratitud Y el resto Lo buscan en un video Porque le tiro mucha mierda Al consumismo Antes me deprimían En estas fiestas Le tiro mucha mierda Al consumismo Porque Se pierde el sentido Alguien podría decir No todo debe tener sentido Para mi si Y veo gente Endeudándose Veo Abuelitos Aprendí a tomarle cariño A los adultos mayores Los veo Endeudándose Para entregarle cosas A sus nietos Regalos a sus nietos Nietos si son pequeños Háganlo vivir Este momento Como debe ser O como la tradición Lo obliga A los niños No hay que meterles ideas Extrañas O desmentirles La ingenuidad Que eso lo perdemos Como adultos Entonces aprovechemos Estos tiempos de vivir Si son niños Dejenlo que vivan Las tradiciones Tal como Las manejan Sus compañeros Las tradiciones O las obligaciones De corte Indole social Si tienen que creer En el viejo pascuero Que crea Si quieren poner árbol Que pongan Ya en la adultez Tendremos Otra La vida ya nos hará mierda Para poder decidir Creer o no creer Cada quien Da la connotación Que quiere Yo lo único Que les pido Es que Reflexionen Respecto a la obligación De los regalos No regalen Si no lo sienten Tenemos derecho A no ser molestados A no querer celebrar A querer Quedarnos Viendo videos De YouTube A no tener que ir Donde Familiares A querer quedarnos Haciendo Viendo películas Viviendo Drogando No celebrando Que no Se olvide Que tienen que Tolerar La diferencia Para no tener que pensar En que tienes que Vestirte de determinada forma E ir a una fiesta Y regalarle a alguien Que te cae mal Que detectas Que odias No lo hagan No lo hagan Tienen que entender La gente Tiene que entender Y eso es tolerancia A mi Quienes me rodean No me toleran Porque no están Acostumbrados A tolerar La diferencia De un par de personas Quizás me tolera Y tengo que vivir Con la intolerancia Por eso La navidad Para mi Es gratitud Y debe ser libertad Uno de los primeros valores Que tenemos que tener En navidad Incluso Es libertad Si tu quieres Hacer mierda Hazla Yo solamente expongo Mi punto de vista Mi punto de vista Ya lo Bueno Para que lo voy a repetir No es obligar a nadie Pero Un poco De crear conciencia Seguir por los códigos sociales A lo único Que nos va a conducir Es hacer unos sujetos De mierda No hay gente No Porque saben que Los niveles de estrés Aumentan en la vida Porque la gente Se ve obligada A hacer cosas Que no quiere Para que el otro No se enoje A la mierda Si no quieres hacer Esas cosas No Las hagas Demos unas pequeñas libertades Hoy día yo no quisiera No trabajar Y no fui Y no voy Tendría una consecuencia Pero para mí Es más importante La salud mental La calidad de vida Por lo mismo Si tengo que regalar Las 500 millones de hueones Trataré de que sea La gente que estimo Y nada más Por eso evito Todo tipo de compromiso social Porque la gente se estresa Escuché Tengo que comprar esto Tengo que ir para allá Que la navidad Que no voy a alcanzar Que voy a Voy a pedir una cena Dijo la torrante mierda De mi jefa Voy a pedir una Una cena Porque no alcanzo ¿Y a quién mierda Le importa Si no tenés tiempo Para hacer cena No hagas ni una hueá ¿Para qué seguís tradiciones En el fondo Y en la superficie Y después estáis diciendo Que es algo Que te estreses Te está molestando Si tengo que comer algo Comeréis Y si no me da lo mismo No hay nada más feliz Que me haga que un café Entre otras cosas Claro que ¿Para qué la voy a nombrar? No hay nada más feliz Que eso Y si yo Cenaré o no Si acá alcanzaremos O no alcanzaremos Porque somos muchos acá Pero Si alcanzamos O no alcanzamos Yo no me voy a estresar Y tampoco voy a exigir Si no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo En estos tiempos En que no hay tiempo Porque hay que trabajar Dan el 24 El mediodía Trabajas medio día Por una celebración Entiendo Si tienes hijos Y hijos pequeños Eso yo lo puedo entender Y me doy vuelta En el tema Porque me da rabia Porque veo Mucha Gente Estresada Y gente adulta Y gente adulta mayor Viejo Endeudándose Lo dije ya Gente comprando 50 huevas Que no sirven Para nada ¿Para qué? Para regalar Algunas Creo que me estoy Transformando En alguien En quien no quería Transformarme Pero hago una salvedad A esa idea Como ya lo dije Y Me enfoco Principalmente A Que hagamos Un 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 momento Un momento De gratitud Solamente gratitud Y Si pueden El regalo El regalo El famoso Regalo Tiene que tener Una connotación Así su vida Será más sana Bueno, si quieren Pero para mí el regalo es algo Que no se da por cumplir Salvo que implique que me despidan Entonces hay cosas que sí tuve que hacer Me pasen igual porque Lógico Soy ser humano, se me olvida, pero lo soy Pero les deseo al final Vamos a hacer una campaña De aquí a Año nuevo de evitar Las muletillas Hay muletillas que tengo que son muy negativas Intento, es un ejercicio Muy difícil tratar de Sacarla Pero la expulsaré Se irá el ostracismo Del vocabulario Desearles eso Que estén con quienes tengan que estar El clásico No conduzca, si va a beber No sea huevón, a menos que sepa conducir Ebrio, pero nadie lo sabe Si el problema, a mí me gusta Que la gente Que haya un accidente Porque se muere gente Es elección natural El problema es que muchas veces Estos accidentes Implican A otras personas A terceros Como se dice Aunque deberían ser los segundos Pero implican a terceros Que no tienen la culpa Si el accidente está enfocado En el huevón Irresponsable Y Los que van con ellos Que se mueran todos Me alegra Y siempre he soñado Con que aparezca en una noticia Un accidente Con el nombre de una persona Que odio Odié O me hizo algo mal Durante mi vida No ha pasado aún Porque la vida es injusta Y ustedes Los que ven este canal Si llegaste hasta acá Ustedes me van a caer viendo Entonces La clásica de las fiestas No No conduzcan Se dan un montón de opciones Esta Uber No tengo nada que ver Con la empresa Ni tampoco estoy haciendo publicidad Pero hasta en el pueblo Más ordinario Como este Hay Uber Son caros A lo mejor Me imagino que irán a subir Los precios En esa época En esos días Pero más vale Utilizar O gastar dinero Que estar muerto El resto es que se muera Porque lamento Que los terceros Paguen Por una irresponsabilidad Pero no me molestan Los accidentes Que se mueran Los que se tengan que morir Y a los pocos años De existencia Que me quedan Porque ya sé De quién me voy a enfermar A los pocos años De existencia Espero Que si Hay algo Porque no crean el destino Pero Espero que Por las Infinitas permutaciones De eventos Ojalá se muera Alguien que odio Mi lista negra Es bastante extensa Espero que estén bien Esta ha sido una bitácora De piccopía Navideña Si llegaste hasta acá Difunde El like No sé El comentario Pero sobre todo Difundan 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 la idea Esta es como propaganda De 1984 Debería aparecer yo En todas las pantallas Hablando esto Espero que estén bien Como siempre digo Que tengan una Que tengan una Feliz Navidad Sea lo que sea Para usted Y esta ha sido Una bitácora De pictopía Una bitácora De thinko